En tu planeta me quedé Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Pero ni nadie se averió Y ahora estoy perdido aquí en mañana Nos cumplen solens y múltiples visiones Montañas transparentes Anem a un alzoluns Particulars de amor Y recuerdos de ti Love, love, love Love, love, love Love, love, love Love, love, love